Más 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 Y dada la banda de San Miguelito Cholula Cholula la Bella Nada pasa en España Que sueñe Aquí en Cholula Vamos a bailar los pajaritos de la Cholula Nuevos chupadores Esto es un pajarmoazo Que su majina De la banda de San Miguelito Cholula Un muiste rock Otra banda de San Miguelito Cholula Reza, Marínez, Losanos, Fernanda, Pérez, Amador, Guillemín, Andina, Losanos, Ignacio, Ramírez, Losanos, Álvaro, Losanos, Esa noche para el beso, fue grande para el aire grande, Losanos, Estén los esa noche, Pérez, Miguel, Pérez, Puebla. Reza, Marínez, Pérez, Cari, Tony, Chalo, Chuy, Odi, Puzas, Baratangio, Ponte, DCM, Chiquilí, Cheico de Chiquiubich, Arrita y el B. Reza, Marínez, Bienvenidos a la Vierta Muestra, Todos los cercanos, niños, Maros, Rafa, Marínez, Lidana, Y Andresate, Vídez, Amos. Todos los cercanos, niños, Marínez, Las Bernas, Iniciamos, Amigo Padre, Gar fais, Esa noche hecha un olas, suave. Amigo Padre, Garra, Cosi, Tiena para el Chichu, Petones, Y en Chalula, Tiena entre goles, Camina y camina, Hoy estamos en tocar el enamorados, Iniciamos, Cerra, dicamos, Acerra, niño, Palo, de Grafale, Y en Instagram, Hoy representamos, siempre en chica mamá, un padre seco para el mundo, un saludo más allá, un padre de abril, un papá y un papá de asfaltar. Y que si llamamos, que se encaja a mi linda papá, que viene controlando ni que más. ¡Voy! ¡Voy a mi guitarra! ¡Voy a mi guitarra! ¡Vísen a muy chatele por mayasos! ¡Voy a mi guitarra, los travesos! Un saludo para vosotros, niños, chicos, prechentes, copas. ¡Voy a mi guitarra, adquirir ese burrito! ¡Voy a mi guitarra! Luis y Benjamín de Zabonzo, Imperiales, de Zabonzo, Luz Garza, esa noche para el famoso vuelo, Evo Vixi, Chibres, Fuchis, Zombies, Heddy, Luzgui, Carlos, Maradito, Osoyosque, Baila con la granita, miren en esta noche la voz de San Miguel Sando, Pero primero, hoy, son los pasos, Las pasos, Baila con la granita, miren en esta noche, Esa noche, amigo de Oly, Hermia Rosa, Sopranhebra, Long Show, poco pero no, Baila con la granita, miren en esta noche, Ahora más que elista, los lindos, ¿Cómo dices? ¡Vaya que es amor! Para los mozos zombies, chococati Para los monaditos Y muertos, chifres, luchis Y bandas, juntos y muertas Bacán de un samuré, y la gente no quizás Soy un titano ¡Vaya que es amor! ¿Cómo dices? ¡Vamos a ser! Queremos escuchar, más separados en verano Todos los llanos y el sabor El solaje mayor Famoso, burguís Chino, bailo, lujo Cuaterpato, el arco y el licor El cobertín Ahí estamos, el sabay Antina, la mesa Besos, rey, los arros Todos los llanos y el sabor Para el chile Chile, chile, ales Rosas, ese flechito Muy rosas, ese pez ¡Uy! ¡Dice! Dice no se da la vaina Y mucho menos, y leta Dice, llamado Sanja Esa noche, gran familia ¡Uy! Dice le Rosa Cómo dices, en serio Cómo dices, en serio el longe Esa noche, para el famoso 2006 Y pérdoles el sabor ¡Uy! ¡Uy! Dice, porque Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!